¿Cómo se ha cambiado el escenario? En el mundo del fútbol suceden estos casos con jugadores en numerosas ocasiones, como tú bien dices me cambió un poco el día a día el fútbol, desde el primer momento que llegó este nuevo míster me demostró mucha confianza, tiene mucho tacto conmigo, habla mucho conmigo y este fin de semana que lo habitual era que yo lo estuviera viendo desde casa me tocó viajar. Me dio 30 minutos, luego el otro día en Copa que jugué todo el partido y la verdad que es para estar contento, pero es una situación para no relajarse ni mucho menos porque creo que tenemos una plantilla, como ya dije en otras ocasiones, que podría jugar cualquiera. Es una plantilla muy competitiva con jugadores en muchas posiciones de mucho nivel y pienso que eso es bueno para el equipo, para no relajarse no solo yo, sino ninguno, porque cualquiera que entre lo hace bien y creo que eso es positivo para nosotros, para los jugadores y creo que para el entrenador también. El otro día, tanto Campillo como tú, no estuvisteis lo suficientemente precisos como en otros partidos a nivel de saques laterales, de córners, en 14 creo que en total sacasteis, estaba mal el campo porque parecía que os desequilibrabais un poco en el pie de apoyo, no sé cómo. Sí, en el campo no estaba nada bien, pero yo personalmente solo hubo en un córner que me resbalé, las demás luego viendo las repeticiones el pie de apoyo no me resbaló, simplemente no estuve acertado, estuve fatal en el balón parado. Y bueno, pues la verdad que no me fui contento con mi aportación porque fue un partido que era juego directo, mucha segunda jugada, porque el campo así lo requería, porque no se podía hacer gran cosa. Entonces el balón parado era una de las formas más claras que teníamos de crear peligro y bueno, para la media hora que tuve fueron bastantes ocasiones, bastantes faltas que hubo y no estuve acertado y por eso me fui un poco más jodido de lo habitual. Pero bueno, yo creo que días así malos de estos que no te sale nada, pues los tiene cualquiera y bueno, pues intentar borrarlo y con ganas de que llegue el fin de semana. Bueno, yo creo que aquí en Copa se vio claramente el estilo de juego que quieren, yo creo que es uno de los equipos más en forma ahora de la categoría, pues yo lo tengo visto bastantes partidos y la verdad que juegan francamente bien, no solo porque tienen buen trato de balón, sino porque crean muchas ocasiones, son un equipo que hace muchos goles y bueno, está ahí en la zona alta de la tabla con los nombres que hay este año en la segunda división es por algo y bueno, pues es un rival pues muy complicado, pero pienso que sobre todo aquí en casa pues tenemos que independientemente del rival que sea hacernos fuertes, que los rivales que vengan aquí lo pasen mal como el último que pasa por aquí que el Levante y pienso que tenemos que empezar a sumar de tres aquí en casa para salir un poco de esa zona media-baja de la tabla y bueno, pues con ganas de que llegue este fin de semana, que es el Alcorcón, como tú bien dices, un rival muy complicado que viene en una forma magnífica, pero bueno, nosotros también estamos fuertes, estamos con muchas ganas de que llegue y esperemos que los tres puntos se queden aquí en Lugo. El Alcorcón, además, es un equipo fuerte, defensivamente, bueno, también es un equipo que es capaz de hacer goles, pero todo su parte de arriba, ¿no? Como Juan Muñoz, que ha empezado muy bien el campeonato de Línea. Sí, lo que te digo, yo creo que es un equipo muy bien compensado en todas las líneas, si estás en la segunda división cuando estás arriba es por algo, yo creo que no es solo por pequeños detalles, sino por el global del equipo y bueno, es un equipo que en defensa es muy fuerte, que en medio campo tiene gente de mucha calidad, de mucho físico y luego arriba, como tú bien dices, pues Juan Muñoz, que ya es uno de los máximos goleadores de la categoría, que está en forma y bueno, esperemos que este fin de semana no tenga un buen día y esperemos que nosotros hagamos lo que venimos haciendo, lo que hicimos en Copa, la actitud que tuvimos el otro día en Reus y esperamos conseguir, evidentemente, los tres puntos. Entonces, en el camino de ser un equipo equilibrado, de ser buenos defensivamente, pero también incorporar ese gol en la participativa, que quizás a lo mejor nos está faltando. Sí, sí que es verdad que no estamos estando lo acertado que quisiéramos de cara al gol, pero bueno, yo me preocuparía incluso más si no hiciéramos esas ocasiones, yo creo que cuando creas esas ocasiones, esas ocasiones, pues tarde o temprano llegarán, esperemos que lleguen pronto, pero me preocuparía más si no creáramos esas ocasiones, si no tuviéramos llegadas al área, pues eso sería, yo creo, un problema más grave, el tema de finalizaciones. Bueno, pues cuando entras en una dinámica que no te entra, pues son cosas del fútbol, pero esperemos que cambie cuanto antes y que lleguen los goles, que estoy seguro que llegaran. Para esa tarea de marcar goles, ¿es quizás la segunda línea, en este caso vosotros, también con Carlos Pita, los que estáis tirando un poquito del carro en el sentido de finalizar con éxito las ocasiones? Bueno, yo creo que es un poco anecdótico, ¿no? El hecho de que Pita sea el máximo goleador del equipo, pues no es lo normal, lo habitual, de hecho él lo dice, que no es lo habitual, que lleve tantos goles a alturas de temporada, yo creo que con los delanteros de tanto nivel que tenemos. Pero te repito, yo creo que los goles van a llegar, las ocasiones están llegando, y bueno, pues esperemos que lleguen los goles y que lleguen más de la parte de arriba, que es de lo que viven los delanteros. Decías que Alberto habla mucho contigo, ¿qué te dice, qué te pide en el campo? Bueno, desde el primer día que llego tuvimos ya varias conversaciones, y bueno, pues quiere que vuelva a recuperar un poco ese nivel, que intente dar continuidad al partido de Copa. Pues yo creo que lo dije un poco por mí, pero no solo tenga más contacto, sea más cercano a mí, ya lo dijo él en otra ocasión, que le gusta ser cercano a los jugadores, yo creo que en general a todos, lo dije en este caso, porque es a mí el que me toca hoy aquí, pero yo creo que está siendo cercano y habla en el poco tiempo que lleva con todos los jugadores, porque yo pienso que tenemos una plantilla para que todos estén al 100%, que todos podamos aportar y que cada partido sea diferente en cuanto a que por unas características o por otras jueguen unos jugadores a otros. Entonces yo creo que es lo que quiere, que estemos todos conectados al máximo, para que cada fin de semana jueguen unos a otros, pues salga el partido bien y sea todo mejor para el equipo. Va más de un cuarto de la competición, ¿tú cómo te estás encontrando en Lugo? ¿Qué balance haces de tu aventura aquí? Bueno, la verdad que al principio, pues cada fin de semana, el hecho de no verte en la convocatoria es una situación difícil, es una situación del fútbol, como ya dije antes, pero es una situación difícil. Y bueno, pues no me quedaba otra que seguir entrenando, seguir trabajando y seguir esperando la oportunidad que me llegara. Ahora hubo un cambio de entrenador y bueno, veremos lo que pasa, pero bueno, en líneas generales, no solo a nivel deportivo, sino a nivel humano de compañeros del club, de la dirección deportiva, de la ciudad en general, lo veo bastante positivo. Yo estoy muy contento aquí en Lugo y bueno, para nada, si iba tu pregunta por ahí, si en Navidad seguía la cosa así, me planteaba otra opción, porque yo estoy aquí encantado en Lugo y yo quiero seguir aquí. Ya la última por mi parte, no sé si te ha sorprendido algo en la competición, antes hablábamos del Alcorcón, que ha sido un poco la revelación, pero no sé si hay algo que te esté sorprendiendo de este campeonato, esta temporada. Hombre, yo creo que es una segunda de las más potentes de hace años. Pienso que el Alcorcón es uno de los equipos que, no solo por resultados, sino por fútbol, el que mejor fútbol viene haciendo. Yo creo que otros equipos más vistosos, a mi modo de ver, que es nuevo en la categoría, es el, por ejemplo, el Rayo Majadahonda, que hace un fútbol, para mi gusto, muy vistoso, muy guapo, pero bueno, los resultados, pues, igual no lo están acompañando del todo como era el Alcorcón. Y bueno, pues luego lo que podíamos esperar de Málaga, Las Palmas, Deportivo, que sabemos que por plantilla, pues, iban a estar ahí arriba, pero bueno, la segunda división es muy larga, y no, pues, los que están ahora arriba tienen por qué acabar la temporada ahí. Pienso que es una temporada de regularidad. Yo creo que el Málaga es posiblemente el que más está adaptando a esta categoría por el hecho de que, pues, principalmente, el conseguir encajar cuantos menos goles posibles, yo creo que es lo más importante en esta categoría, y es el Málaga, es el que mejor lo que está haciendo, porque está consiguiendo muchos partidos ganar por 1-0, dejar la portería a 0, y bueno, es un poco el equipo más regular, pero bueno, como te digo, en esta segunda, pues, cambia la cosa en cuestión de jornadas, así que, pues, tampoco hay algo que me sorprenda, yo creo que los equipos que más me están llamando la atención son esos que te comenté.